15 incidentes vergonzosos en los deportes. Desde caídas desastrosas en el escenario internacional hasta celebraciones prematuras. Comencemos. 15. Niño se atraviesa en carrera. Las carreras de atletismo pueden ser emocionantes y llenas de adrenalina, pero a veces la vida real se interpone en el camino de una forma completamente inesperada. Imagínate, estás corriendo a toda velocidad, concentrado en cruzar la línea de meta, cuando de repente, ¡zas! Aparece un niño en medio de la pista. Sí, así como lo oyes. Esto es exactamente lo que le sucedió a este atleta en una carrera que rápidamente se convirtió en la comidilla de todos los aficionados al deporte. Este incidente cómico, aunque vergonzoso para los organizadores de la carrera, se convirtió en una anécdota que todos recordarán. Las redes sociales se llenaron de videos y memes, transformando un pequeño tropiezo en el centro de atención durante unos días. 14. Fan provoca caída en un tour. El Tour de Francia, una de las competencias más prestigiosas en el mundo del ciclismo, es conocido por sus emocionantes etapas y la tenacidad de los ciclistas. Pero en ocasiones, un factor sorpresa puede cambiar el rumbo de la carrera. Y ese factor puede ser un fan emocionado que cruza la línea entre la emoción y el sentido común. En la primera etapa del Tour de Francia, cuando los ciclistas aún estaban frescos y llenos de energía, se produjo un incidente que nadie esperaba. A unos 45 kilómetros de la meta, en Landerno, el ciclista alemán Tony Martin, del equipo Jumbo, estaba bien posicionado en el pelotón. Pero de repente, la carrera tomó un giro inesperado. Una espectadora emocionada decidió involucrarse más de la cuenta y se colocó justo en el camino de los ciclistas. La consecuencia fue una colisión impactante. Tony Martin chocó con la pancarta sostenida por la fan, lo que provocó su caída y, lamentablemente, la de varios corredores más. El resultado fue una montonera de ciclistas en medio de la estrecha carretera. A medida que los corredores se amontonaban, algunos de ellos resultaron lesionados en el proceso. 13. BOCHORNOSA CARRERA DE CORREDORA El mundo del deporte a menudo nos brinda momentos emocionantes y desafiantes que inspiran a atletas y fanáticos por igual. Sin embargo, a veces también somos testigos de momentos bochornosos que nos dejan preguntándonos qué estaba pasando. Uno de estos episodios recientes ocurrió en una carrera de 100 metros en Somalia y tuvo repercusiones inesperadas. En un incidente que dejó a muchos sorprendidos, K. dijo Aden Dahir, la presidenta de la Federación de Atletismo de Somalia, permitió que una persona sin experiencia en competiciones deportivas participara en una carrera internacional en Chengdu, China. La falta de experiencia y habilidad atlética de esta persona se hizo evidente de inmediato, y su actuación se volvió viral por todas las razones equivocadas. El bochorno y la confusión se apoderaron de la competición, cuando esta corredora sin experiencia luchó por avanzar en la carrera. Su desempeño quedó muy por detrás de los atletas con experiencia, y el contraste era evidente. Esta situación generó un revuelo entre los espectadores y, por supuesto, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios y críticas. Pero la historia no terminó allí. El Ministerio de Deportes de Somalia decidió tomar medidas drásticas en respuesta a este incidente. La presidenta de la Federación de Atletismo de Somalia fue destituida de su cargo. Las razones detrás de esta decisión fueron nepotismo y su manejo de la situación, que incluyó permitir que una persona sin experiencia participara en una competición internacional, lo que dañó la imagen de Somalia a nivel internacional. 12. TENIS FAIL El mundo del tenis ha sido testigo de innumerables momentos de tensión, emoción y habilidad impresionante, pero también ha tenido su cuota de momentos vergonzosos y divertidos. En este caso, nos remontamos a un partido de tenis en parejas femenino, donde ocurrió un incidente que dejó a todos boquiabiertos. En un día soleado y perfecto para jugar tenis, dos parejas de tenistas femeninas se enfrentaron en un torneo de dobles muy esperado. Las gradas estaban llenas de espectadores entusiastas, ansiosos por presenciar un emocionante partido. Las cuatro tenistas eran habilidosas y experimentadas, y el público esperaba ver algunos intercambios de alta calidad. El partido estaba avanzando sin problemas, con golpes poderosos, voleas elegantes y rallies emocionantes. Ambos equipos estaban luchando por cada punto, y la competencia era feroz. Sin embargo, fue un momento inesperado y aparentemente simple, el que se robó toda la atención. Una de las tenistas, que estaba en una posición perfecta para rematar un tiro relativamente sencillo, que se acercaba lentamente hacia ella, cometió un error inexplicable. En lugar de ejecutar un golpe limpio, como lo había hecho en innumerables ocasiones en su carrera, golpeó el aire, pasando por completo por la pelota. Fue un momento sorprendente y, en retrospectiva, un tanto cómico. El público no pudo evitar reírse ante la inusual falta de coordinación y la aparente desconexión entre la tenista y la pelota. 11. Culturista se disfraza de anciano y pasa esto. Todos conocemos a Kali Muscle, el famoso culturista y personalidad de internet conocido por su físico impresionante y su personalidad extravagante. Pero esta vez decidió llevar las cosas a otro nivel, y el resultado fue simplemente épico. Un día, Kali Muscle se disfrazó de anciano, con una peluca canosa, arrugas de maquillaje y todo el paquete. Nadie en el gimnasio sospechaba que este anciano inofensivo era en realidad el famoso Kali Muscle. Así que, con su disfraz meticulosamente preparado, se aventuró al gimnasio para una experiencia que nadie olvidará pronto. Lo que sucedió a continuación fue una verdadera lección para todos los presentes. A pesar de su apariencia engañosa, este anciano comenzó a levantar pesas pesadas como si fueran plumas. Sorprendió a todos con su fuerza y resistencia, humillando a los espectadores, mientras levantaba pesas que la mayoría de nosotros solo puede soñar con levantar. La escena en el gimnasio se volvió surrealista, con los espectadores boquiabiertos mientras veían a este anciano, aparentemente frágil, superar a los culturistas más fuertes del lugar. Kali Muscle había enseñado una valiosa lección. Nunca subestimes a alguien basándote en su apariencia. 10. Balonazo en la cabeza, tumba reportera. Los deportes suelen ofrecer momentos emocionantes y llenos de acción, pero a veces también nos sorprenden con momentos inesperados y hasta cómicos. Y eso es exactamente lo que ocurrió antes del partido entre el Valencia y el Arsenal en la Liga Europa. La protagonista de esta inusual escena fue la periodista española Mónica Benavent. Mónica estaba realizando una transmisión en vivo desde el terreno de juego, preparándose para dar algunas noticias en la antesala del partido. Como siempre, se esperaba una cobertura profesional y sin contratiempos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En medio de su reporte en vivo, Mónica se encontraba concentrada en la cámara, transmitiendo información importante sobre el encuentro que se avecinaba. Lo que no esperaba era que un balonazo volador interrumpiría su informe de una manera que seguramente nunca olvidará. El balón de fútbol, lanzado desde algún punto desconocido del campo, voló en dirección a la cabeza de Mónica a gran velocidad. No tuvo oportunidad de esquivarlo ni de prever lo que sucedería a continuación. El balón impactó de lleno en su cabeza, provocando que la reportera perdiera momentáneamente su compostura y balance. El momento fue captado en video y se volvió viral en cuestión de minutos. No es de extrañar, ya que es bastante inusual ver a una periodista recibir un balonazo en vivo mientras realiza su trabajo. Aunque Mónica quedó sorprendida por el incidente, logró recuperarse rápidamente y continuó con su reporte como una verdadera profesional. 9. FUTBOLISTA ESPAÑOLA SE DISFRASA DE HOMBRE Y HUMILLA A SUS RIVALES Cuando se trata de romper estereotipos en el mundo del deporte, Brenda Pérez, una talentosa futbolista española, decidió dar un paso audaz y divertido. En un evento deportivo local, Brenda se disfrazó de hombre y se unió a un partido de fútbol. Su objetivo, mostrar que las mujeres tienen el mismo talento y habilidades que los hombres en el campo de juego. Vestida con ropa y una peluca masculina convincentes, Brenda se mezcló entre los jugadores masculinos sin que nadie sospechara su verdadera identidad. Cuando el partido comenzó, pronto quedó claro que esta nueva adición al equipo tenía algo especial. Con habilidades increíbles y movimientos ágiles, Brenda no solo se destacó en el campo, sino que también dejó boquiabiertos a sus oponentes. Los hombres del equipo contrario no pudieron contener su asombro al ser superado repetidamente por Brenda, quien demostró una destreza y pasión por el juego que dejaron a todos impresionados. Los espectadores, inicialmente confundidos por la presencia de un nuevo jugador, pronto se dieron cuenta de la verdad detrás del disfraz. 8. Jugador de NBA se disfraza de anciano y humilla pandilleros. El mundo de los deportes a menudo nos brinda momentos de sorpresa y diversión, pero a veces también podemos encontrar historias que desafían las expectativas. Tal es el caso de un jugador de la NBA que decidió hacer algo completamente inusual y sorprendente. En este insólito incidente, un reconocido jugador de baloncesto decidió disfrazarse de anciano y desafiar a un grupo de pandilleros a un juego de baloncesto en una cancha callejera. Su objetivo era demostrar que el baloncesto es un deporte que une a las personas y que las diferencias se pueden superar a través del juego. Con una apariencia completamente irreconocible, gracias a un disfraz expertamente diseñado. Se unió a un grupo de jugadores locales en la cancha. En lugar de mostrar su fuerza y habilidad de inmediato, adoptó un enfoque tranquilo y relajado, como si fuera un anciano que apenas podía moverse. Sus rivales, pandilleros de la zona, estaban seguros de que tenían una ventaja injusta. El partido comenzó y, para sorpresa de todos, el anciano empezó a mostrar su destreza en el baloncesto. A pesar de su aparente fragilidad, su control del balón, su velocidad y su precisión dejaron atónitos a los pandilleros. Anotó canasta tras canasta, triblando hábilmente entre sus oponentes, y su actuación era tan increíble que pronto atrajo la atención de quienes pasaban por la cancha. El ambiente cambió de hostilidad a asombro y diversión a medida que el jugador profesional de la NBA continuaba su actuación impresionante. Los espectadores, incluidos los propios pandilleros, comenzaron a aplaudir y animar a este jugador disfrazado de anciano, que estaba demostrando que el baloncesto es un deporte universal que trasciende las barreras y las apariencias. 7. Levantador de pesas se disfraza de viejo y engaña a todos en el gym. Todos hemos oído hablar de disfraces ingeniosos y bromas jugadas por ahí, pero esta vez un levantador de pesas llevó las cosas a otro nivel. En un gimnasio local, los asistentes quedaron perplejos y, para ser honestos, un poco avergonzados, cuando un anciano decidió demostrar que los músculos no conocen límites de edad. El hombre, que aparentemente tenía unos respetables 70 años, entró al gimnasio con una ligera cojera y una sonrisa amistosa. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Se acercó a las pesas y, con una sorprendente cantidad de energía para su edad, comenzó a levantar barras cargadas con pesas considerables. La gente en el gimnasio no podía creer lo que veía, un anciano levantando pesas como un verdadero campeón. Los presentes no podían evitar mirar con asombro y admiración, mientras el hombre de apariencia frágil desafiaba las expectativas y desmentía los estereotipos sobre la edad y el ejercicio. Algunos se sintieron un poco avergonzados al darse cuenta de que el anciano estaba superando sus propias habilidades físicas. 6. Corredor festeja antes de tiempo. En el mundo del deporte, los momentos inesperados a menudo nos ofrecen las lecciones más valiosas. Y a veces, también puede resultar bastante cómico. En esta ocasión, un atleta argentino protagonizó un blooper que rápidamente se convirtió en noticia viral. Todo ocurrió durante una emocionante competencia. El atleta, lleno de determinación y pasión, se encontraba a solo unos metros de la línea de meta. La multitud estaba enloquecida, animándolo con todas sus fuerzas mientras él aceleraba con todo lo que tenía. Parecía estar a punto de lograr una victoria increíble. Pero aquí viene el giro inesperado. En un momento de euforia, el atleta decidió festejar antes de tiempo. Levantó los brazos en señal de triunfo y empezó a sonreír, convencido de que ya había ganado. Pero para su sorpresa, otro corredor se adelantó y quedó con el primer puesto de la competición. 5. Esquiador cae en grieta En el emocionante mundo del esquí extremo, los deportistas se enfrentan a desafíos que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Uno de esos desafíos se presentó de manera dramática en La Meige, Francia, cuando un esquiador valiente sufrió un incidente verdaderamente aterrador. Un esquiador audaz estaba deslizándose por la majestuosa montaña, disfrutando del paisaje nevado y deslizándose hacia lo desconocido. Pero de repente, el suelo se abrió. Una grieta profunda y oscura apareció de la nada, y el esquiador cayó en su interior. La adrenalina y el miedo deben haberse apoderado de él en ese momento. Pero aquí viene la parte asombrosa de la historia. Sobrevivió. A pesar de la caída en la grieta, este valiente esquiador logró evitar lo peor. ¿Cómo? Gracias a su equipo de seguridad y, por supuesto, a su valentía y habilidades para lidiar con situaciones de emergencia. 4. Oso persigue a un esquiador. El mundo del esquí es emocionante. Pero cuando te encuentras cara a cara con un oso, mientras disfrutas de tus descensos, las cosas pueden ponerse un poco aterradoras. Eso fue exactamente lo que le sucedió a un esquiador. Imagina estar en las hermosas montañas, sintiendo la emoción mientras desciendes por la nieve fresca y esponjosa. De repente, en medio de tu esquiada, te das cuenta de que no estás solo. No, no estás compartiendo las pistas con otros esquiadores, sino con un enorme oso que te sigue de cerca. El video del encuentro muestra al oso persiguiendo al esquiador, mientras este se desliza por la pendiente. Afortunadamente, el esquiador logró salir ileso de esta experiencia tan inusual. 3. Empleado de McDonald's humilla en el básquetbol. En uno de los episodios más inusuales y entretenidos del mundo de los deportes, un empleado de McDonald's logró humillar a todos los comensales, no con comida, sino con un despliegue de habilidades en el baloncesto que nadie esperaba. Este sorprendente incidente ocurrió en un restaurante de la famosa cadena de comida rápida, donde un joven, aparentemente común y corriente, estaba a punto de cambiar la dinámica del lugar. Mientras los clientes disfrutaban de sus hamburguesas y papas fritas. Este empleado de McDonald's, con uniforme y todo, se acercó sigilosamente a la cancha de baloncesto ubicada en el restaurante. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes adónitos. El empleado se transformó en un verdadero mago del baloncesto. Con movimientos rápidos y una precisión asombrosa, este joven demostró un talento innegable en la cancha. Realizó tiros de tres puntos con una facilidad impresionante y mostró habilidades de manejo del balón que dejaría boquiabiertos a muchos jugadores profesionales. Los espectadores no podían creer lo que estaban viendo. Un empleado de McDonald's convertido en una sensación del baloncesto, el hombre conocido como Professor Life, en el mundo del baloncesto callejero y en las redes sociales, no solo se limitó a exhibir sus habilidades, sino que también desafió a cualquiera en el restaurante a enfrentarse a él. Algunos valientes aceptaron el desafío, solo para descubrir que estaban lidiando con un verdadero prodigio del baloncesto. 2. Niño alcanza pelotas, se cae. Todo sucedió durante un crucial intercambio de pelotas. Uno de los jugadores lanzó la pelota hacia el fondo de la cancha. Y para sorpresa de todos, el pequeño espectador, aparentemente atraído por la emoción del juego, se aventuró a recoger la pelota. El niño, con ojos llenos de determinación, corrió torpemente hacia la pelota. Pero justo cuando parecía que lograría su hazaña, tropezó y cayó aparatosamente contra la pared. 1. Alcanza pelota, pisa una cucaracha. ¿Te imaginas estar en un partido de tenis, concentrado en cada movimiento, cuando de repente una cucaracha decide hacer su aparición estelar en la cancha? Bueno, eso es exactamente lo que sucedió en un torneo reciente. Mientras una jugadora se preparaba para sacar, una cucaracha decidió cruzar su camino. Sin embargo, la niña recoge pelotas, no se asustó ni se distrajo. Con valentía y determinación, esperó a que la cucaracha estuviera quieta y ¡pum!, la aplastó con una pisada firme. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarles dejar su like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.